¡Es una buena contraseña secreta! Yo ni me he puesto el nombre de otro grano o de otro cereal. ¿Y qué le pondrían? ¡Ábrete el garbanzo o ábrete el lentejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rápido! ¡Hay más ahora esperándonos! Esta es sólo una de las cuatro historias con las que los alumnos de este centro se han convertido en titiriteros por un día. Todos los años hacemos esto con nuestro profesor de música y por las tardes, un jueves sí y un jueves no, pues creamos estas marionetas tan chulas y practicamos cada grupo una obra de teatro. La idea es que coge el profesor, nos reparte los papeles y nosotros los vamos ensayando y haciendo las marionetas. Titiricole lleva 21 años dándole oportunidad a los centros educativos de la ciudad y provincia de investigar con las posibilidades artísticas de la marioneta. En esta edición, el proyecto ha involucrado a cerca de 400 pequeños titiriteros. Llevamos ya muchos años haciéndole en nuestro cole, participando en Titiricole y la verdad es que sí que hay un grupo de chavales que les gusta mucho y a mí sí que me gusta mezclarlo también con teatro, con expresión corporal, porque hay niños que les cuesta mucho expresarse y comunicar sus emociones y sentimientos y esto les viene muy bien de maravilla. Los docentes no lo dudan a la hora de participar en este proyecto, que se enmarca en el programa social del festival. Según nos cuentan los profesores, gracias al teatro, los alumnos desarrollan aptitudes como la creatividad o el trabajo en equipo. Lo que tienen dentro lo sacan mucho más fuera, les cuesta mucho, hay algunos que lo hacen de forma innata y natural, no les tienes que decir nada y a otros les tienes que animar a través de juegos y actividades para que saquen lo que tienen. En nuestro colegio participamos con tres bloques diferentes, tres profesores trabajamos, con lo cual está clarísimo que nosotros opinamos que el teatro debería formar parte de la educación y aún así forma parte. Otra cosa es que no lo trabaje todo el mundo o todo el mundo igual, pero trabajamos muchísimo el teatro. Con el teatro trabajas un montón de aspectos de la personalidad humana, lengua, matemáticas, expresión corporal, emociones, sentimientos, interpretación, ponerse en el lugar del otro, colaboración, un montón de cosas que son fundamentales para la vida. Aunque de momento en el Colegio San José las historias las escriben los profesores y los alumnos se encargan de repasar los diálogos y controlar los nervios. Incluso tienen trucos para relajarse antes de salir a escena. Pensar que no pasa nada, simplemente estás actuando y divertirte. Respirar hondo e intentar hacerlo bien todo. Una profesora nos dijo que pensáramos que la gente tenía cabeza de repollo. Las ideas las intento buscar yo porque a mí lo que me interesa del taller es trabajar ciertas actividades de expresión corporal y de teatro, que construyan ellos sus propias marionetas, que lo hacen ellos todo. Yo les ayudo a diseñarlas, vamos a hacer las plantillas, ellos las recortan, las pegan, luego las pintamos con spray, que eso sí que lo hago yo, las cosas un poco más delicadas y peligrosas las hago yo. Entonces, lo que no quiero perder tiempo es que ellos compongan una historia, aunque podría ser una idea para el cole, que lo estamos valorando, trabajarlo en otras asignaturas y que ellos mismos cuenten su propia historia. Pero por ahora las busco yo. Las adapte un poco al nivel tanto de número de alumnos que hacen cada obra como de sus edades, más o menos. ¿A dónde vas con ese ruido? Tienes que echar la aceita a esas cadenas. ¡Abandonado! ¿Qué? ¡Eres un abandonado! ¡Oh! ¿Por qué me llamas abandonado? ¡Que a mí me gusta que el arca de las ruines! ¡Eres de mi mente! ¡Y que huele a mano! ¡Ya te voy a sentar en casa! ¡Mi madre me va a reñir! Ya ven, disfruten y aprenden al mismo tiempo. Y les gusta tanto que repiten. Yo lo tengo clarísimo. Me lo paso bien haciendo las marionetas, actuando. Sí, porque es muy divertido. En la edición del año pasado, las actuaciones de Titiricole recibieron más de 2.000 espectadores, reafirmando al proyecto como una de las esencias indispensables del Festival de Titirimundi. ¡Lanteja! ¡Puerte quinoa! ¡Ole, tomate! ¡Ole, tomate! ¡Quinola! ¡Que has tomado el pelo! ¡Debe imaginarlo! ¡Qué! ¡Como una sasama! ¡Ole! ¡The sésamo! ¡Qué! ¡Si! ¡Si! ¡Oh! ¡Si! 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 Gracias por ver el video.